Para impulsar programas de posgrado que respondan a las demandas de la población y acorde con las políticas de excelencia académica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT por sus siglas, la Universidad Autónoma del Estado de México ofertará la maestría en gestión y políticas metropolitanas aprobada por el Consejo Universitario de esta casa de estudios durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto que preside el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, la secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la institución Marta Patricia Zarza Delgado señaló que la creación de este programa educativo se impartirá en el Centro Universitario UAM Zumpango, cuya zona es estratégica para la promoción de la gestión local y las políticas públicas.